queridos amigos vamos hoy a compartirles el canto de pueblo de reyes este como sabemos se utiliza mucho en las ordenaciones sacerdotales como ya estamos cerca de la misa crismal también en la misa crismal puede utilizarse un canto de entrada este canto pues en particular me gusta muchísimo me trae hermosos recuerdos de las ordenaciones de muchos de mis amigos pero también de la línea propia así es que con esto mando un saludo a todos los sacerdotes a todos los seminaristas y a todos ustedes pues también se las dedico con todo el corazón de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de Dios bendice a tu Señor Señor pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de Dios bendice a tu Señor bendice a tu Señor te cantamos oh hijo amado del Padre te alabamos eterna palabra salida de Dios te cantamos oh hijo de la Virgen María te alabamos oh Cristo nuestro hermano nuestro salvador pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo sacerdotal pueblo de Dios bendice a tu Señor Señor te cantamos a ti esplendor de la gloria te alabamos estrella radiante que anuncias el día te alabamos estrella radiante que anuncias el día por lo que no alabamos nos ven a nuestras sombras te alabamos antorcha de la Nueva Jerusalén Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Mesías, que anunciaron los profetas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Te cantamos, Mesías, esperado por los obres. Te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios. Bendice a tu Señor.